Pues ya todos vimos este primer debate rumbo a las elecciones del 2024 Pura tiradera entre las candidatas y el candidato Haciéndose de la vista gorda con las preguntas Pero, ¿qué es lo que pasó detrás de cámaras? Los sopivecarios nos lanzamos a cubrir el debate desde el meritito INE Y ajijo, hubo de todo Para empezar, no tuvimos internet, ni señal Todos los reporteros y reporteras batallaron para enviar su info a las redacciones En medio del colapso del internet Y aunque no hubo wifi Algo que estuvo muy padre y que aplaudimos bastante Es el compañerismo entre todos los presentes Lo que no nos faltó fue el calor, muchas porras, camionetones blindados y una gran expectativa Varios invitados dieron discursos que quizá nadie les pidió Pero los dieron Y entre los momentos más random tenemos dos favoritos Santiago Nieto y la consejera Carla Unprey Que accedieron a la petición del beso de las cámaras Y las dos caídas de los letreros del debate INE Luego de eso comenzaron las pintorescas llegadas de los candidatos Claudia Sheinbaum llegó muy temprano en coche Todo normal entre comillas Pasó casi de largo con su pareja y de ahí directito a la entrada principal del INE La segunda fue Xochitl Galvez En bici y dándonos todo un shock Acuérdense que traigo mi bici siempre Por último, Álvarez Maynes le cayó con toda la banda MC Hasta con Sandra Cuevas Con tenis fosfo-fosfo en un enorme bus difícil de ignorar Pasado los candidatos y sus promesas de ganar este debate Procedimos a lo bueno El catering Había pastelitos y refrescos Y aunque no nos tocó Las más bonitas eran las cineloncheras Con su juguito, agüita y yogurto Para este momento la iluminación ya había cambiado Y daba vibras de estar en una boda ¿A poco no? El momento llegó Y el debate se desarrolló entre ataques Algunas propuestas Las extrañas sonrisas de Maynes Y muchos Desde la sala de prensa Que por cierto Era compartida con los invitados Aunque estábamos separados por una valla Al final cada candidata y candidato Se pusieron la corona de ganadoras o ganador La sociedad civil presente En la representación de Cecilia Flores Mamá buscadora de Sonora E invitada de Galvez al debate Quien cuestionó al equipo de Morena Total que Nos marchamos entre especulaciones Pocos aplausos, gritos y mucho sarcasmo Y no podemos esperar Que más nos traerán estas elecciones Y no podemos esperar